jueves 8 de abril de la octava de pascua jesús resucitado anuncia la paz a sus discípulos hoy el evangelio nos muestra cómo el señor resucitado es paciente con sus discípulos primero los saluda deseándoles la paz luego les ofrece pruebas de que él es aquel a quien conocieron y por último recurre a las escrituras para mostrarles que estaba escrito que él tenía que padecer y tenía que resucitar de este modo se formó la primera comunidad cristiana de la cual recibimos el testimonio del evangelio escuchemos las lecturas de este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oremos dios nuestro que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre concede que quienes renacieron en la fuente bautismal tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras por jesucristo nuestro señor amén primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 3 de los versículos 11 al 26 como el paralítico curado por pedro y juan no se les despegaba todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de salomón al ver a la muchedumbre pedro les dirigió la palabra israelitas porque les causa admiración esto y porque nos miran de ese modo como si por nuestro poder o por nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre el dios de abraham de isaac y de jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo jesús a quien ustedes entregaron a pilato y a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido poner en libertad rechazaron al santo al justo y pidieron el indulto a un asesino han dado muerte al autor de la vida pero dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos el nombre de jesús y la fe en él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y que todos conocen esta fe es la que le ha restituido completamente la salud como pueden observar ahora bien hermanos yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes pero dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas que su mesías tenía que padecer por lo tanto arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el señor les mande el tiempo de la consolación y les envié de nuevo a jesús el mesías que les estaba destinado aunque él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal de la que habló dios por boca de su profeta desde muy antiguo en efecto moisés dijo el señor hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo escuchen todo cuanto les diga quien no escucha al profeta será expulsado del pueblo y todos los profetas a partir de samuel anunciaron igualmente estos días ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que dios hizo con sus padres cuando le dijo abram tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad para ustedes en primer lugar ha resucitado dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y para ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades palabra de dios te alabamos señor al salmo 8 respondemos todos que admirable señor es tu poder aleluya que admirable es señor y dios nuestro tu poder en toda la tierra que es el hombre para que de él te acuerdes ese pobre ser humano para que de él te preocupes todos que admirable señor es tu poder aleluya sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies todos que admirable señor es tu poder aleluya pusiste a su servicio los rebaños y las manadas todos los animales salvajes las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas todos que admirable señor es tu poder aleluya aclamación antes del evangelio este es el día del triunfo del señor día de júbilo y de gozo aleluya lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 24 de los versículos 35 al 48 cuando los discípulos regresaron de maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a jesús al partir el pan mientras hablaban de esas cosas se presentó jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma pero él les dijo no teman soy yo porque se espantan porque surgen dudas en su interior miren mis manos y mis pies soy yo en persona tóquenme y convénzanse un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo y les mostró las manos y los pies pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos les dijo jesús tienen aquí algo que comer le ofrecieron un trozo de pescado asado él lo tomó y se puso a comer delante de ellos después les dijo lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo está escrito que el mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por jerusalén la necesidad de volver a dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto palabra del señor gloria a ti señor jesús meditación en torno al evangelio jesús está deseoso de asegurar a sus amistades que él no es un fantasma sino el mismo de antes pero en un nuevo estado la más poderosa prueba de su identidad son sus heridas ellas son un signo claro de que el mesías tenía que sufrir y tenía que resucitar de entre los muertos al tercer día hoy el evangelio nos lleva a reconocer que la muerte y la vida están estrechamente unidas pero sin embargo la vida tiene la última palabra y la garantía es cristo resucitado y glorioso la escena bíblica que se nos presenta en este día es paralela a la historia de maús pero incluye a un grupo más amplio de discípulos de jesús ellos están tratando de entender lo que está pasando en sus vidas es por eso que jesús se hace presente entre ellos y les desea la paz este es un rasgo especial en efecto jesús les abre la mente para que entiendan que tuvo que sufrir y tuvo que resucitar de entre los muertos pero esta verdad es algo que cae como golpe a los discípulos para ellos jesús ha vuelto es aquel que murió por nuestros pecados pero ahora está vivo esta es la más bella noticia que se nos anuncia jesús está vivo y nos trae la paz los discípulos fueron testigos de este acontecimiento y por eso mismo el resucitado les dirigió estas palabras ustedes son testigos de esto nosotros también recibimos esa comisión de ser sus testigos y la hemos recibido a través del bautismo y a través de la incorporación en la iglesia jesús dijo a sus discípulos que ellos tendrían que ser sus mensajeros y hoy también te lo pide a ti y me lo pide a mí pidamos pues al señor que abra nuestras mentes y nos haga comprender que él es el resucitado que él es una realidad viviente que él tiene un cuerpo que está con nosotros y nos acompaña soy el padre rafa recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega y Gracias por ver el video.